Hola comadres, espero que estén de lo mejor, oigan, pues después de todo el desastre que hubo aquí en mi ciudad por la tormenta de arena, ya regresó la calma, pero no tenemos nada, nada de agua comadres, mis tinacos continúan vacíos y para acabarla el carro no prende, se descargó la batería y ya no tenemos ni siquiera agua purificada, solamente me queda la mitad de ese garrafón, entonces no la puedo utilizar en cosas de la casa comadres, déjenme les enseño, vean todo el trasterío que tengo sucio, el piso como está de manchado y como les dije pues no tenemos agua más que en ese garrafón y como pueden ver no está completo y este que está aquí pues ya le queda más o menos por esta altura y tengo un tambo aquí atrás, pero ese tambo tiene como una cuarta parte de agua o menos comadres, entonces tengo que cuidar el agua como oro molido y ahorita voy a lavar los trastes, metí una cubeta con la mitad de agua y así es como lo voy a estar lavando, hemos estado comiendo en trastes desechables, en platos desechables, pero ya, ya no hay y comadres para lavar todo el trasterío primero inicié por separarlos, de ahí comencé lavando lo que son los vasos, las cucharas, tenedores, cuchillos, después llené un pichelcito con pura agua para ahí empezar a quitarles el excedente de jabón y así poderlos pasar a la cubeta para ahí ya enjuagarlos bien comadres, no los enjuague de otra manera porque yo quería que el agua de la cubeta me quedara porque esa agua se puede reutilizar pues para el baño más que nada verdad de ahí seguí con los platos, con los sartenes y todo eso comadres, pues utilizando la menor cantidad de agua posible, como les digo yo tenía un pichelcito donde primero le quitaba el excedente de jabón a los trastes y después los pasé por la cubeta, el agua de la cubeta tenía clorito para que no quedaran apestosos, de ahí me pasé comadres a barrer porque se sigue junte y junte polvo y me puse a limpiar las superficies, en esta ocasión nada más las estaba limpiando con poet, ni siquiera agua, tenía mi trapito más que puro aromatizante comadres y pues que creen, que hice la limpieza de toda la casa pero el refri no lo limpie por fuera y estaba lleno, lleno de polvo comadres es que todavía hay muchas partes de la casa donde hay tierra de la tormenta que nos pegó oigan comadres y a propósito no les enseñé que es lo que estoy haciendo de comida estoy tratando de utilizar las menos cazuelas posibles pero pues eso es imposible así que les voy a mostrar que es lo que voy a hacer de comida ahorita estoy cociendo una carnita, aquí ya puse chilito que licué puse a cocer poquito chile mulato, chile morita, ajo, cebolla y es lo que licué y ese chilito se lo eché aquí al caldito por eso está así rojito ya que la carne esté bien bien suavecita comadres la voy a desmenuzar estoy haciendo algo así como tipo birria porque voy a hacer unos nachitos con esta carne arriba a ver qué tal me queda y comadres ahora sí voy a trapear este piso cochino, vean cómo está le voy a poner poquito poet directo y así es como voy a estar quitando la mugre bueno la voy a estar embarrando porque qué puedo hacer con poquito poet pero pues para que ya no se vean todos estos manchones comadres y comadres así estuvo quedando la comida hice los nachitos, la carne la hice así tipo birria y vean qué rico no le quise poner así juguito de la carne, la agarré sequita pero tiene mucho mucho sabor la carne unos momentos después hola comadres la saludo nuevamente oigan pues ya es otro día, ahorita son como las 5 y media de la tarde y en todo el día no grabé porque la verdad no tenía ganas porque no tengo nada de agua en la casa comadres y ustedes saben que sin agua no dan ganas ni siquiera de levantarse y así estamos, así está toda la ciudad donde vivo sin nada de agua a raíz de la tormenta de arena que nos pegó pero pues esperemos que ya pronto llegue oigan y ahorita lo que voy a hacer es voy a buscar cena unos jogos para cenar porque todos los trastes en la casa están sucios de hecho hasta los baños comadres están sucios hemos estado usando el agua de tomar, el agua de garrafón pues para las necesidades básicas, para echarle agua a los baños y así pero por ejemplo yo le echo agua al baño y hasta que le cayeron varias pipis comadres o tiene una popó, ahí sí porque tenemos que reciclar lo más posible tenemos que ahorrar lo más posible y de hecho comadres ahorita ni siquiera las purificadoras están abiertas hasta las purificadoras están cerradas porque no hay donde comprar agua comadres no hay, la gente ya se acabó hasta el agua purificada porque es lo que están usando pues para sus casas bueno, ahorita vine al banco voy a sacar dinero rapidito para ir a comprar los hot dogs cruzate que le moviste Neshly así no camino yo ¿cómo camino? a ver estás loca oigan pues ya me voy a apurar al banco el banco es este que está aquí apruele, apruele vienen chanclitas miren, me la traje toda mugrosita sin bañarse mete la tarjeta metela, empuja nada más que se vaya eso y luego ahí te va a decir que sí soy yo ponle que sí soy y luego te va a pedir mini oigan comadres cada que vengo al banco con la Daniela le enseño cómo se retira el dinero del cajero y siempre, siempre se le olvida siempre le tengo que decir de nuevo ay la chaparra o sea que si un día se me ofrece no la puedo bajar ahí del carro para que me saque el dinero mete mi amor oigan y no me había dado cuenta de verdad, de verdad lo greñuda que viene la Dani ven hija les voy a enseñar chamacas trae un enjambre de abejas en su cabeza ustedes la ven muy bonita y todo y vean cómo trae atrás de pelo oigan es que no se ha bañado nada más se lava así se hace el bañito de avioncito con toallitas húmedas y se cambia la ropa porque no hay nada de agua comadres y comadres ahora sí ya vamos por los dogos oigan no crean que a mí me disgusta mucho comer comida de la calle porque a mí me encanta la comida de la calle comadres pero ya me propuse a cuidarnos más este a hacer comidas más saludables aquí se está riendo la Daniela porque no cree es que de verdad chamacas punto y aparte de que me gusta la comida de la calle se me hace más práctica porque pues la verdad me canso mucho chamacas acuérdense que yo aparte de ser ama de casa también soy empleada entonces mi trabajo conlleva mucho esfuerzo físico comadres y a veces que salgo sin ganas de nada de nada no quiero levantarme a hacer comida pero me tengo que levantar por compromiso entonces no sé si se acuerdan videos atrás les mostré que compré unos toppers porque quiero empezar a hacer la comida por semana el menú semanal para que si se me haga más fácil comadres así que pronto aunque a mis hijos no les guste aunque la Daniela no lo crea comadres si les voy a estar haciendo la comida si voy a hacer la comida por semana la voy a estar metiendo a congelar y ahí la voy a estar bajando poco a poquito comadres bueno ya hablé demasiado ahora si vámonos por los dogos manden mi amor ahora eres fitness felicidades amiguién no no soy fitness comadres eso si les aclaro a mi me cuesta mucho mucho eso de ser fitness pero si quiero cuidarme quiero hacer llevar una dieta sana y más por mi enfermedad comadres porque mi enfermedad se controla mucho con alimentación yo padezco de hipotiroidismo por eso estoy gordita comadres ay no se crean estoy gordita porque trago mucho pues y que tiene y que tiene oigan pero ya ya me voy a cuidar estoy esperando a que cambie el semáforo vean estoy esperando a que cambie el semáforo pues para irme y no está haciendo cola pero voy saliendo de una vez y vean a la Daniela como está porque te ríes Nesli que desgraciada se está burlando de mí porque dice que no puede creer lo que les dije y que ya no voy a comprar comida de la calle como la ven comadres en mi defensa es que no hay agua comadres entonces pues no puedo estar haciendo comida si no hay ni sartenes limpios ahorita encontrar desechables también está difícil porque la gente empezó a comprar los desechables en todos lados o sea todo se acabó comadres hicieron compras de pánico y no nos dejaron a los demás a los que somos mexicanos y dejamos todo a lo último no nos dejaron nada comadres entonces pues ni modo nos tocó comer de la calle pero pues ahora sí es por necesidad más que por gusto ay y de verdad comadres los dogos que voy a comprar son los dogos más ricos de donde vivo voy a empezar a comer sana ay un choque ay está cerrado hay manifestación hijo de Dios voltea la cámara para allá mi amor miren comadres lo que está pasando aquí donde vivimos tienen cerradas todas las calles pues yo comprendo la gente está desesperada porque como les dije todavía no hay luz ahí señala ese de no hay luz Daniela mira para que vean ¿a qué señala? allá el papelito de no hay luz ay me lo vi entonces pues si se nos hace pesado comadres yo comprendo a la gente yo comprendo la molestia miren comadres si ustedes son de Guaymas los dogos que están aquí son los mejores que hay comadres oigan y vean como quedó el carro después de la tormenta de arena y si es por la tormenta de arena eh todo está súper sucio el vidrio el carro todo 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 súper mugroso ya compramos los dogos solo que no grabé porque estaba llenísimo oigan ¿qué creen chamacas? pues resulta que casi todas las calles están cerradas no me había dado cuenta porque no había salido y es que como saben aquí donde vivo hace muchísimo calor imagínense sin agua sin luz y con este calorón comadres las gentes en su casa pasando estos calores pues ya se desesperaron y tienen de verdad tomadas todas las calles porque quieren que la comisión les ponga luz o sea a fuerzas y pues yo no puedo juzgar comprendo porque porque es bien difícil estar sin luz comadres oigan pues este ya ahora sí ya vamos para la casa ando tomando más atajos como no tienen una idea comadres ando agarrando calles que usualmente no agarro para poder llegar a la casa miren lo que estamos haciendo comadres porque no hay platos tenemos que partir y así dos para el Elías y dos para mí la Daniela se quedó sin platos aquí está el vaso desechable oigan y estos son los dogos de aquí de donde vivimos la verdad están bien buenos y bien sencillitos nada más tienen su winnie cebolla asada o cruda tomate y se les pone mayonesa y chile ya opcional si la gente quiere pues le pone queso amarillo catsup aguacate y hasta de la madre le pueden echar chamacas y los dogos de aquí de Guaymas son ahora son los más ricos que hay y que tiene y que tiene y vean a la Elías en su vaso como está tomando agua es que no hay trastes comadres les voy a enseñar como tengo aquí todo está sucio comadres todo no puede ser y comadres ya es bien tarde y vine a ver si hay agua pero no hay ni gota vean secos estamos secos comadres no sé qué voy a hacer no sé si voy a dejar la llave abierta puesta en el tambo por si llegase el agua agarrar poquita pero me da pendiente porque si llega y no escucho y que se me tire el agua pues no entonces yo creo que la voy a dejar abierta pero al mínimo 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 así por estos lados ya es la una de la madrugada me levanté para ver si de pura casualidad había llegado el agua y poner a llenar el tambo pero pues no entonces pues me voy a acostar comadres haciendo changuitos para que mañana ya por fin nos llegue el agua porque es muy muy indispensable para una casa y pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy no sin antes darle las gracias por haberme acompañado y saben que plebes nos vemos en un próximo video bye bye Aplausos